Bienvenidos Si han creído que nos agarraron con las manos en la masa No se imaginan que estamos unidos Nunca van a imaginar Eh, ya están advertidos Olviden las penas que ustedes andan conmigo No pasa nada Y nada está prohibido Porque vamos a cantar Porque vamos a bailar Porque vamos a rumbiar La vamos a pasar de maravilla Ay, mamá Oye Dice guarachara Charachara Venga todos a mi casa que voy a ponerlo todo No va a faltar de nada Dice guarachara De nada Charachara Ahora sí se va a poner en esencia mi barrio Te lo juro yo, no hay cráneo Se guarachara Charachara Si, si Charachara Tranquilos señores Canten y no lloren Y si algo se rompe Se componen A las seis de la mañana todo el mundo pensaba que se acababa Y cuando pa' la puerta Y cuando pa' la puerta miré Ay, y esto que goza es Y ahora que vamos a querer Se apareció mi amigo Chucho Con una bola de dinero Y ahora que vamos a querer Con bombón y cuchilla Oye, no discutan de pelota caballero Y ahora que vamos a querer Y vayan pa' la mesa Que está que se bota Y ahora que vamos a querer Y yo gozando Y yo gozando Y ahora que vamos a querer Y yo gozando Y yo gozando Y ahora que vamos a querer Si aquí hay de todo Vamos a soltar No falta nada Vamos a huarachar Tatelito Vamos a huarachar Empanada Vamos a huarachar Hay traje de santero Vamos a huarachar Para que quiera ser hoja Y soy feliz Porque Chicha Vamos a huarachar Me tiene limpia la choza Vamos a huarachar La casa Vamos a huarachar Vamos a huarachar Tatelito Vamos a huarachar Vamos a huarachar Vamos a huarachar Que se entere en la van Vamos a huarachar Que yo Que yo Voy pa' la calle Vamos a huarachar Ahora Chacha Vamos a huarachar Chacha Vamos a huarachar Vamos a huarachar Chacha Vamos a huarachar Y yo vacilo Chacha Y yo le doy a la cintura Vamos a huarachar Repito Chacha Vamos a huarachar Vamos a huarachar Dale Chacha Chacha Si eso no es malo Vamos a vacilar Así decía Pinucho Chacha Y la tenia de palo Vamos a huarachar La nariz Vamos a huarachar Mira claro Vamos a vacilar Muchachos Chacha Oye Justina Pa' que baile con Miranda Gerardo Mi mamá en el begado La señorita Lili Mi gente de Alamar Chacha Balecha Lázaro La Flecha Caballero Tidra Como tú bailas Como tú goza Mulata Chacha Que se entere mi Cuba entera Caballero Que esto es Chacha Vamos a bailar Vamos a